Déjeme ir con algunas de las declaraciones de los protagonistas, fíjese que hoy, hoy compareció en el Senado de la República la canciller Alicia Bárcena, ahí se pronunció por la paz como también lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver y escuchar. Nuestra política exterior encara el reto de sortear muchos riesgos del presente y abrir la voz de México en lugar trascendente. El horizonte es desafiante de nuestro creacer internacional, pero tiene cimientos sólidos. Nos apoyamos en hombros de gigantes. Nuestra cancillería ha sido la casa de mexicanas y mexicanos de excepción, de hombres y mujeres que empeñaron muchos de sus talentos en labrar las bases de la política exterior. Entre ellos se cuenta un diplomático extraordinario que fue además intelectual de calado universal y me refiero a Alfonso Reyes. Y cierro esta intervención citando sus palabras. En esta división del trabajo, que es toda la existencia humana, nuestro primer paso y a veces el único que podemos dar en bien de la humanidad es servir a la patria. De modo que ese deber no se oponga a la solidaridad humana, antes la hace posible y la refuerza. Sepan, estimados senadoras y senadores, que no concibo mayor privilegio ni mejor tarea que ofrecer mi empeño y lealtad como la secretaria de relaciones exteriores de mi país. Muchas gracias. Y así cerró su comparecencia la canciller, quien salió del Senado sin dar declaraciones a la prensa así, con mucha dignidad, se pronuncia la secretaria de relaciones exteriores de México de nuestro país, Alicia Bárcena.